Señores, yo estoy ya con unos bonitillos aquí, que ellos entienden, que ellos están conmigo, como las mujeres quieren el derecho de igualdad y quieren hacer lo mismo que hacen los hombres, entonces nosotros decidimos, nosotros los que estamos bonitillos, decidimos quedarnos en la casa y que las mujeres salgan a trabajar. ¿Qué ustedes opinan con relación a eso? Eso está bobo porque en verdad, en verdad, ellas cogen gustos igual que nosotros, ¿no es verdad? Entonces, como nosotros no lo pegamos a ella, ella también tiene que soltar, que ella cogen gustos también. Esa es la vuelta, ¿eh? Claro, que ya, hombre, ¿qué tú dices, negro jamaiquino? Todo lo que dicen es que ella tiene que soltar los guardos también, porque uno trabaja y uno, ¿estás mentir? Entonces, ella tiene que dar el tiempo a los hombres también. No, y que ella, oye, que lo que pasa es que ella últimamente quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, si ellos hacen lo mismo que hacen nosotros, los hombres, que se vayan a trabajar y nosotros lo quedamos en casa. Claro, eso mismo es porque las mujeres están como la hoja, ella quiere vivir a la hoja de nosotros y también quieren hacer lo que le da el lugar. Claro, la soga tiene que coger para los dos lados, para los dos lados, la soga. ¿Y qué te opinas con relación a eso? ¿A ti te gustaría que la mujer te mantenga estos tres cabos en tu casa? No, por eso sería una aleluya, claro. Lo mejor del mundo, como mantenga. Guillao, no está mala la idea, porque a mí no me gusta trabajar. A él es marica que le gusta. 100 mil pesos. Señor, miren, él es vendedor de cerveza, guillao. ¿Y qué es eso que tiene en el cuello esa muchacha? Ah, pero está atuado, no vaya. Mira, tiene que darle publicidad al negocio, ¿cómo se le hace? Pasa el número, yo le voy a dar a ver, para que la gente llame, la vayan a la cerveza. Ahí le ponemos el número ahí. Señores, nosotros distribuimos cerveza a domicilio, al por mayor leal detalle, guillao, hombre, guillao. Aquí tenemos los empresarios que se encargan de eso. Si ellas quieren, rapa heavy, que busquen cuánto, ¿eh? Que le vamos a dar durísimo, hasta yo me meto en la cola. ¿Cómo es que se llama el negocio de ustedes? Contidora Randol, la cerveza más fría del mercado y la más barata también. Al por mayor y al detalle, guillao, hombre, guillao. Le vamos a poner el número para que ustedes llamen, cualquier cosa. Y si ustedes quieren que lo atiendan bien, digan que ustedes van de parte de Chimata, TV, guillao, hombre, guillao. Ya ustedes saben, activo 24-7. Y el título que le vamos a poner es cerveza fría al detalle y al por mayor.